El nuevo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, que cuenta con el aval de las diferentes dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca, ya está listo para ser aprobado por la gobernadora Clara Luz Roldán. Estamos a puertas de que la señora gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán González, firme y adopte el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021. Surgió este todos los trámites, tuvimos las observaciones de la ciudadanía, tuvimos un trabajo conjunto con cada una de las dependencias para trabajar los cinco componentes. Esta herramienta busca fortalecer las acciones que hasta el momento se han adelantado en temas de transparencia en el departamento, teniendo en cuenta aspectos como rendición de cuentas, trámites, riesgos de corrupción, servicio al ciudadano y transparencia. Este documento nosotros recogemos todas esas experiencias que hemos tenido a través de los años y lo que queremos es racionalizar trámites, servicio al ciudadano también ese componente es para poder mejorar ese canal de comunicación, rendición de cuentas, entenderlo que es una rendición constante, por supuesto transparencia, donde estamos trabajando duro en lo que es la transparencia activa y la transparencia pasiva y la matriz de riesgos de corrupción para poder cerrarle la brecha a esa corrupción y poder nosotros seguir siendo un valle invencible, íntegro y transparente. El documento podrá ser consultado por la ciudadanía a partir del 31 de enero del presente año en el sitio web www.valledelcauca.gov.co, en el botón de transparencia y de esta manera hacer veduría al cumplimiento del mismo.